¡Atrápelo! ¡Esa cosa es más vieja que tú! Y todavía hace su trabajo... ...al igual que yo. ¡Dos contra uno, eh! ¿Qué son, tepelos? ¡Eh, chicos! Estaba pensando que tal vez deberíamos pinchar... ¡Este globo! Como decimos en el grupo de apoyo... ...usa la cabeza y... ¡Levantan unas rodillas! ¡Hazme saber si necesitan un recibo por eso! ¡Si no te gusta! ¿Dónde está mi dinero? ¿Tener el dinero? ¡No! ¡Es la costumbre! ¡Es hora de acabar con esto! ¿Qué carajos pasa? ¿Dónde está todo el mundo? ¡Unt! ¡Le decimos a la reina de las fábulas que tenemos un sindicato! ¡Viva! 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 Muy buenos minutos para todos! ¡Sí! ¡Bien! Falsa alarma... Supongo que todo está bajo control... ¡Lástima lo de Hansen! ¡Bien! Nos tomamos algo y devuelta el libro...